Más de Dragon Ball Super y voy a hacer ahora a Trunks, Trunks pequeño Ya con esto termino haciendo a Goten y listo Hablamos con esos personajes que aparecen en el Open League de Dragon Ball Super Vamos a hacer a Trunks Hoja de reuso que nos hagan Y encima de él Más de Dragon Ball Super Más de Dragon Ball Super Más de Dragon Ball Super ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!